Saludos, una edición más, una edición más de Universal Campesino TV. Suscríbanse y denle like. YouTube, el íntegra en el instinto. Universal Campesino TV es transmitido a nombre de Malú Buti. Malú Buti tiene todo tipo de prendas de vestir para damas, caballeros y todo lo que usted necesita, todo lo que usted necesita para vestir elegante. Yo Vito de Malú Buti. Allá tenemos todo lo que usted necesita. Malú Buti está ubicada en el 912. 912 de la calle Penn, Redding, Pensilvania. Ahí está Malú Buti. Bueno, precio y calidad. También Universal Campesino TV, Universal Campesino TV, patrocinado por el supermercado Santa Bárbara. Allá van a encontrar todo tipo de productos frescos y atenciones de calidad a buenos precios. Todo lo que usted necesita para preparar sus alimentos. Va a encontrar comida cruda, cocinada. Allá lo espera mi amigo Julio con un personal y junto a un personal muy capacitado. El supermercado Santa Bárbara está ubicado en el 100 de la calle Sur 9. Equina Franklin, Equina Franklin, en Redding, Pensilvania. Ahí está mi amigo Julio. He visto, he visto, he visto varias noticias que no la entiendo bien, que para mí es difícil de entender porque es que no tan clara. Yo soy un campesino humilde, medianamente documentado. Y soy muy respetuoso de los derechos humanos, de la democracia. Tengo un alto grado de la palabra justicia. Un concepto muy claro y amplio de la palabra justicia, lo que es justo. Entonces hay una ley que promulgó el expresidente Danilo Medina. Esa ley Danilo la hizo como una jugada política para atraer votantes porque el dominicano, hay muchos dominicanos. Bueno, primero quiero que sepan que yo soy tan dominicano como el más dominicano de los dominicanos. Y soy tan patriota como el más patriota de los patriotas. Pero yo quiero ser coherente, ser consistente con lo que yo practico. La moral no se practica en ropa interior, a menos que uno no esté en la playa. Entonces hay muchos patriotas, que yo los considero falsos patriotas. Porque esta ley que quiere deportar a miles de dominicanos que nacieron en la República Dominicana y que han deportado muchos de ellos, son dominicanos, hijos de ciudadanos haitianos. Pero entre ellos hay muchos que nunca han ido a Haití. Tienen hijos y nietos en la República Dominicana y aún así lo han deportado y corren el riesgo de que lo deporten. Esta ley no está clara porque si es por apellido, entonces deberían empezar a deportar, a quitarle la ciudadanía, por ejemplo, a Luis Sabinader, a los Corripio, a los Vicini, a los Brugal, a los Rical, y un sinnúmero de apellidos que no hay. Pero que entonces esta ley, más que una ley constitucional, es una cacería de brujas, porque es en contra de... se aplica solamente en contra de los sardianos y de los pobres. Porque entonces vamos a llevar el corte parejo, vamos a llevar el corte parejo. Yo estoy más confundido que Fernando Villalón en los años 80. Porque es que esto no está claro. Bueno, solo falta que vayan también a... Por ejemplo, que esos patriotas, falsos patriotas, vayan también a... a tratar de quitarle la ciudadanía, a deportar, por ejemplo, a el rico Carti. Que el rico Carti es como yo, negro. O más negro que yo. Entonces, el rico Carti, que es de mecha corta. Vamos a ver cómo reacciona el rico Carti. Y esto no está claro, ni... Ni es algo, yo no lo veo justo, porque... Los falsos patriotas... Yo quiero que me convenzan, yo quiero ser parte del proceso, pero es que no está claro. Porque los falsos patriotas, y por ejemplo, el presidente Luis Abinadel, no puede, no debe venir acá, a las Naciones Unidas, a hacer uso de su derecho, que está en todo su derecho, hay que poner diferentes temas. Pero entonces, cuando la ONU, la OTAN, los derechos humanos interamericanos, les reclaman algo, entonces... Él dice que no, que... con mucha frecuencia que no, que... que... que él se apega a la Constitución y a la soberanía. No hay que hacer la cosa, como digan los derechos humanos, no hay que hacer la cosa, como digan la OTAN, la ONU, pero sí hay que buscar, sí hay que buscar un punto medio. Entonces, les decía que debemos buscar el punto medio, porque... los dominicanos, con mucha frecuencia nosotros... Ya yo entendí esa parte, hay muchos que se ofenden, desde que somos la comidilla del mundo. Desde... Desde que se habla... de racista, o racismo. Ellos entienden... que los dominicanos... son el único país donde no hay racista. Cosa rara esa. Entonces... si no quieren que los... que los organismos internacionales... intercedan y den su opinión, bueno, pues busquen un punto medio. Vamos a buscar un punto medio. Porque por el camino que van, los falsos patriotas, probablemente quieran... quieran deportar hasta los restos de... de Juan Pablo Duarte y de Gregorio Luperón... tanto por los apellidos o por... por el color de la piel. porque yo no estoy... es como le digo... yo no veo que están detrás ni de los Macarrulla... ni... de una serie de apellidos ahí... Macarrulla... que... como le dije... débil... y... sanó... yo no veo que están... hay muchos apellidos que... que no veo que están detrás de ellos. Es más que todo por el color... y por la condición económica de las personas... que los persiguen. Esto es una persecución. Si no quieren que se vea así... bueno, pues entonces vamos... vamos a... agarrar el toro por los cuernos. y a llevar el corte parejo... a llevar el corte parejo... a llevar el corte parejo... es lo que tenemos que hacer. Tratar de llevar el corte parejo... eh... para... para que no te... se presenten esas situaciones. Eso es lo que debemos de hacer. Universal Campesino TV... GCProduction... suscríbete, dale like, comenta y comparte. Dios... humildad y fuerzas. Bendiciones. Hasta la próxima.